y hola qué tal amigos sean bienvenidos para un nuevo vídeo para el canal del team bc bueno gente antes de empezar con el videíto si le gusta nuestro contenido los invitamos a suscribirse en activar la campanita dejar su buena y un buen comentario bueno gente hoy vamos a abrir tenemos 12 puntos de negociación vamos a abrir y vamos a ver que nos sale vamos a ver que es con qué suerte contamos vamos a abrir el primer sobre citó hasta el momento no me ha salido ningún jugador ni el jugador d no para que me salió un refuerzo de habilidad y un punto de negociación no me ha salido ningún jugador élite ni ningún jugador se me olvidó este como se llama bueno de ese entonces vamos a seguir abriendo tenemos 11 punticos por el momento vamos y se aproxima se aproxima se aproxima se aproxima el próximo el próximo sobre lo vamos a abrir lo abre pone un pase vamos y lo abrimos se abre y le abre el marco refuerzas y otro punto de negociación vamos se aproxima y se aproxima le dan sobre el sobre se va abriendo se va abriendo el sobres se va abriendo al sobres y que cargando carga 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 el por cima se aproxima con tôi no lo toca le toca elé tocado le toca de sigue creando se cargando y ha querido carga 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 al marco No, 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 va por fuera Por fuera, refuerzo de habilidad Vamos a abrir el siguiente Se aproxima, se aproxima Carga, carga, carga La tiene en pase, en pase, en pase, en pase Y vamos a abrirlo, vamos a ver Dos puntos de negociación, así que nos lo devuelven Y 25 puntos de traspaso, excelente, vamos bien Prácticamente no hemos gastado punticos Bueno, hemos gastado, sí, cuatro, cuatro punticos Seis con esto, vamos a abrir Aquí a ver qué nos sale Ojalá contamos con la suerte de sacarnos un jugador De JL80 en adelante al menos O que nos saquemos 100 punticos de De fichas de periodo Más refuerzos de habilidad Más refuerzos de habilidad, un contrato Y otro punto de negociación En este momento tengo solo tres contratos No me sirven para nada Porque necesito 12 Vamos a ver qué nos sale aquí Quedo cargando Bueno Y abrimos No, más refuerzos de habilidad No puede ser Bueno, y otro punto de negociación No quiero más refuerzos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, abrimos Vamos a ver No más, no más refuerzo No quiero No, 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 no Puro refuerzo de habilidad Bueno, vamos a ver qué aparece aquí Ojalá salga algo bueno Porque los refuerzos de habilidad ya Me dan igual sacarlos Y abrimos Y abrimos 200 mil Bueno, no nos cae nada mal el oro Y un punto de negociación más Ay Dios Vamos a ver Algún jugadorcito Élite o maestro Vamos, vamos Algo bueno Suspenso 200 mil de oro Bueno, no nos salió nada Y pues eso es todo Panitas Esperamos que les guste el contenido Y nos vuelvan por aquí Todo bien, la buena